hola qué tal amigos bienvenidos a su canal motor viajero vamos a hablar hoy acerca de cómo frenar de emergencia en una bajada en un descenso pues les quiero comentar que por lo general muchos de los vídeos de este canal están dedicados a aquellas personas que apenas están iniciando en el mundo de motociclismo que no tienen mucha experiencia pero en este caso este vídeo aplica para cualquier motociclista por mucha experiencia que tenga les digo por qué resulta que aquí adelantico allí puedes mostrar por favor allí detrás donde está ese taxi precisamente allí un amigo mío que vive aquí a unos 100 metros atrás venía descendiendo en este lugar y allí donde les mostré en el taxi un gato se le atravesó mi amigo frenó de emergencia por no atropellar el gato pero resulta que no supo frenar no supo hacerlo de la manera correcta y entonces él cayó y se fracturó las dos manos él tuvo las manos inmovilizadas durante tres meses tres meses en los que no pudo trabajar le tenían que dar de comer bañarlo cepillarlo todo 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 porque tres meses estuvo con las dos manos inmovilizadas primero por no atropellar un gato y segundo porque no supo frenar el punto es que mi amigo lleva muchos años conduciendo motocicleta por eso este vídeo va dedicado no solamente a los inexpertos sino a cualquier motociclista entonces vamos a usar en este caso la motocicleta de mi hija una motocicleta que tiene doble sistema de frenado parte adelante es freno de disco normal convencional y el freno de atrás es un freno de campana o freno de tambor así que también es muy popular en las motos de bajo cilindraje o motocicletas doble propósito que tienen freno de campana o freno de tambor atrás les voy a descender a diferentes velocidades y ya les voy a indicar cuál es la mejor técnica para frenar de emergencia en un descenso entonces arranquemos primero a cierta velocidad bueno amigos entonces vamos a hacer esta primer prueba de frenado voy a acelerar la motocicleta un poquito fuerte a tratar de lograr siquiera unos 40 kilómetros por hora y en caso de que allí donde está mi amigo que está grabando el vídeo allí voy a frenar de emergencia suponiendo que se me atravesara un vehículo allí o una persona o una mascota entonces voy a acelerar la motocicleta y vamos a frenar bueno como pueden verme amigos pues ahí la distancia de frenado aunque iba a 40 kilómetros por hora pero tomo la distancia de frenado siempre es un poquito la llanta de atrás vi que alcanzó a bloquearse un poco porque había que frenar de emergencia el riesgo que se corre en ese caso es que nos llegue a derrapar la llanta eso puede pasar entonces vamos a hacerlo ahora a menor velocidad y ahí vamos notando la diferencia listo amigos entonces vamos a hacer esta segunda prueba voy a acelerar la motocicleta a unos 35 kilómetros por hora aproximadamente y voy a frenar de emergencia en el mismo punto arrancamos vamos a 20 30 y ahí frenamos de emergencia también si se nos bloquea la llanta un poco pero ya se siente menos de pronto un movimiento brusco como se hizo cuando íbamos a un poquito más de 40 kilómetros por hora ahora sí finalmente vamos a frenar de la manera correcta bueno yo lo estoy haciendo de la manera correcta pero a una velocidad superior a los 35 40 kilómetros por hora ahora voy a descender a 30 kilómetros por hora por último a 20 y ahí van a ver la diferencia vamos para esa en las dos primeras pruebas que hicimos yo llevo a la motocicleta acelerada iba acelerando iba en segunda inclusive alcance a meter tercera marcha para coger buen impulso pero llevaba la motocicleta acelerada aquí voy a llevar la motocicleta acelerada pero a menor velocidad si aquí voy en primera método segunda la llevo acelerada pero no estoy pasando de 30 de sembrago y freno y ahí ya el frenado es muy diferente si porque porque no iba a más de 30 kilómetros por hora ahora sí finalmente vamos a ver cuál es la mejor manera de frenar de emergencia en una bajada en una motocicleta terminemos el vídeo con este esta buena información que va a ser muy útil para ustedes bueno amigos entonces ahora sí vamos a hacer este descenso de pronto de la manera más segura de más eficiente para usted tener que frenar la motocicleta en caso de emergencia entonces aquí estamos hablando de un descenso de 100 200 metros porque cuando es un descenso mucho más largo como por ejemplo descendiendo por el alto de la línea pues ya vamos a utilizar otro tipo de técnica pero en este caso lo mejor es descender en segunda marcha sin tocar el embrague o sea no se desembraga la motocicleta yo ahí la tengo en segunda marcha no se acelera y cuando llegue allá donde está el camarógrafo entonces le voy a indicar cuál es la mejor manera de aplicar los frenos entonces nos corremos un poquito para que el auto siga su camino sin problema y aquí yo suelto embrague la moto ahí va en segunda no estoy acelerando el motor me va ayudando y si necesito frenar de emergencia a 25 kilómetros por hora perfectamente lo puedo hacer sin ningún problema entonces dónde está la clave de esto muchachos mi amigo que les comento que tuvo ese percance cuando se le atravesó ese gato es porque o iba bajando muy rápido esa es una primera hipótesis que manejo yo o lo más probable es que se clavó del freno delantero es lo más probable y se le bloqueó la rueda de adelante entonces y muy importante que usted tenga en cuenta esto puedes enfocar acá por favor muy importante que usted tenga en cuenta esto vamos a enumerar el frenado del 1 al 5 siendo el 1 la menor presión y el 5 la máxima presión que usted aplica el freno entonces en un frenado por ejemplo en un semáforo por que pongamos un ejemplo usted alcanza a ver que el semáforo se está colocando en rojo o está en rojo entonces con suficiente tiempo usted va desacelera deja que la motocicleta se vaya y aplica el freno de 1 a 2 estamos hablando de presión que se le hace a la manigueta y si mucho hasta 3 pero si en un descenso de estos como les digo puede haberle pasado a mi amigo el paso en presión del frenado de 1 a 5 es decir se clavó del freno es lo más probable que llegó a hacer o sea no fue haciendo de manera progresiva 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ahí está al tope 1 2 3 4 5 al tope sino que hizo 1 5 de una vez 1 5 se le bloqueó la rueda delantera se fue allá adelante y las dos manos totalmente lesionadas entonces esa es la mejor manera pero si usted quiere evitar cualquier percance cualquier susto en un descenso lo mejor es que no baje o no descienda a más de 30 kilómetros por hora yo vivía aquí atrás hace algunos mes y medio más o menos y por aquí han bajado motocicletas que les he calculado yo entre 70 y 80 kilómetros por hora puede tener los mejores frenos del mundo a esa velocidad en un descenso de estos una moto no se le detiene bien y lo más probable así tenga abs las mejores llantas o lo que sea muy difícil que en un descenso por el mismo peso de la moto por la inercia si se le atravesa una persona pueda detener la motocicleta con tanta efectividad como lo haría en el plan por eso yo recomiendo que si usted va a descender su motocicleta hágalo con calma porque usted no sabe en qué momento se le atravese a alguien o un automóvil aquí hubo un accidente hace mucho tiempo un automóvil que venía de allá si venía bajando un motociclista entonces el automóvil él tenía que parar allí en esta esquina y el motociclista aquí se estrelló con con ese automóvil que se le comió aquí aunque no hay señal de pare pero la lógica indica que esta vía es principal a la que estamos viendo aquí entonces el motociclista fue atropellado porque iba bajando rápido el auto se le asomó allí y el muchacho no alcanzó a frenar porque iba bajando muy rápido así de sencillo entonces ese es el mejor frenado descienda suave usted bajando suave puede frenar efectivamente y nunca va a tener ningún percance esa es la recomendación y la conclusión final que les doy en este vídeo y recuerde 1 2 3 4 5 de 1 a 5 no porque se te bloquea la llanta bueno amigos entonces esta es la recomendación que les quería dar aquí en este tutorial en la suzuki de la hija mía que le estamos la está estrenando y bueno ahí vamos a ella está aprendiendo bastante bien gracias a dios me deja sus comentarios cuento con el me gusta para seguir promoviendo vídeos que sean muy útiles en este caso no solamente para principiantes sino para cualquier tipo de motociclista desde aquí desde la ciudad de cali gracias por tu apoyo y saludo motero para todos